Ok, ok, este es el video número 196 del curso de FastAPI. Seguimos avanzando. Nos concentramos ahora en el tema de inyección de dependencia. Básicamente cuando en la función de operación de ruta aparece el parámetro de tipo BackgroundTag. Se está efectuando una inyección de dependencia. Ok. Es posible que en una jerarquía de dependencias, en un árbol de dependencias, múltiples rutas dependan del mismo objeto BackgroundTag. Entonces, en ese caso, FastAPI sabrá cómo reutilizar ese mismo objeto para tareas en segundo plano. Para que estén ahí congregadas. Ok. Este ya sería otro código. Digo, a ver si vamos a crear otro ejemplo aquí. En T37EX. Esto quedó mal nombrado. EX02. Dependency. Injection. Background. Tag. Punto P. Listo. Listo. Voy a detener este servidor. Entonces, empezamos. From Typing. Desde Typing importamos Annotated. Desde FastAPI importamos BackgroundTags. El objeto FastAPI y también Depend. Ok. Creamos el objeto FastAPI. Llamado App. Una función que se llame WriteLock. Es un mensaje que se escribe un texto. WithOpen. En un archivo que se llame Log. Podemos escribir aquí. Coloquemosle un sufijo que diga Registro.txt. A este archivo le agregaremos contenido. Escribiendo como valor para el argumento Mode. A. Esa A es de Append. Y escribimos el mensaje. Cada mensaje estará en una línea de texto independiente. Podríamos escribir la documentación. Entonces, escribe un mensaje en el log. El parámetro es el mensaje a escribir. Enseguida tendremos GetCurie. GetCurie depende de BackgroundTags. Entonces, digamos aquí. GetCurie. Background. BackgroundTags. Podemos autocompletar. Sería el objeto Background. El Curie. El Curie. Que puede ser de tipo STR. De tipo None. Y el valor por defecto será None. Bien. Entonces. Preguntamos aquí. Si la consulta está presente. Vamos a escribir un mensaje. FoundCurie. Dos puntos. Y el Curie. Ahí le agregamos un salto de línea. Entonces. Cuando se escriba. Ese sería el mensaje. Que se agrega a la tarea en segundo plano. Este salto de línea. Lo estamos agregando aquí. Entonces lo podríamos quitar acá. O al revés. Como prefieran. Va a dar lo mismo. El resultado en el archivo de texto. Va a ser el mismo. Entonces. La función de tarea es. GreatLog. Y el mensaje. Es este. Es el parámetro que espera. Esa función. Que es obligatorio. Si está presente. Q. Hacemos esa tarea en segundo plano. Retornamos. Vale. Si voy a hacer algo. ImportarTime. ¿Por qué? Para simular un proceso de escritura. Time.sleep. Digamos. Diez segundos. Time.sleep. Dos segundos. Un commit. Estas son tareas que yo hago adicionalmente. Si ustedes. Las desean realizar. Son útiles cuando se tiene un repositorio. Un repositorio en Git. Todo el código que escribimos queda disponible en el repositorio. El enlace a GitHub está en la descripción de los videos. Le damos aquí como mensaje. Función para ejecutar tareas en segundo plano. Ok. Listo. Luego viene ya la operación de ruta. Aquí utilizamos el objeto app. Post. Send notification. Vendría el correo. Assign. Send notification. El email. El background tags. Y luego viene el parámetro. Annotated. Es un parámetro. A ver. Es una dependencia para Q. Es uno de los parámetros que se pide. Sobre Send notification. Ok. Ok. Entonces aquí el mensaje va a ser message to. Al email que se reciba en el parámetro de ruta. La ejecución de write log. Y después la entrega del texto. A ver. Aquí sería message send. Message send. Y ya está. Agreguemos. Aquí ya está la documentación. Podemos dejar así. Agregamos este. Otro commit que diga. Operación de ruta. Para el envío. De una notificación. Vale. Listo. Leamos esta parte. Dice. En este ejemplo. Los mensajes serán escritos en un archivo log.txt. Claro está. Que nosotros le cambiamos el nombre. Lo llamamos log. Registro. La escritura. La escritura se lleva a cabo cuando la solicitud ya se ha entregado. La respuesta de la solicitud ya se ha entregado. Si hay una consulta en la solicitud se escribirá en el log. A través de una tarea en segundo plano. Aquí. Si hay datos en el Q. En la consulta. Entonces ejecutamos una tarea en segundo plano. Y luego otra tarea en segundo plano. Generada en la operación. En la función de operación de ruta. Escribirá un mensaje utilizando el parámetro de ruta e-mail. Es lo que sucede aquí. Podemos tener cualquier secuencia de tareas en segundo plano. Hasta que se completen. Ok. Entonces. Bueno. Ya está próximo a terminar. Podríamos finalizar ya en este mismo. En este mismo video. Ejecutemos este archivo. Entonces. Ubicorn. X02. App. Reload. Parece que todo está bien. Refresquemos aquí. Tenemos esta operación de ruta. Nos pide un correo electrónico. Voy a escribir. John. Mail.co ¿Qué ocurre en este caso? Si omitimos EQ. Como es opcional. Entonces. No se va a requerir. Este tiempo. Esta operación. Esta tarea. No se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque Q no está presente. No hay datos ahí. Entonces. A ver. Presionamos. Execute. Messages. ¿Están? Message. Sent. A ver. El archivo. Logs. Registros. Punto. Txt. ¿Qué se graba ahí? ¿Están? ¿Qué está ocurriendo? Que él de todas maneras envía ese parámetro. Pero vacío. Ok. Quiero mirar algo aquí en el código. Message. Pero Q. Q no se está utilizando. ¿Será que omití algo? A ver. Depends. Get Curie. El valor por defecto. Este no tiene valor por defecto en una casi. Tan, tan, tan. Quiero verificar que no esté. No, no está. Que te molestó. Borraré este archivo. El de Logs. Registros. Y volvemos a ejecutar. Hay un problema. Dice entidad no procesable. Curie es obligatorio. O sea que. Si aquí escribimos. John. Ejecutamos. Message. Zen. El archivo no tiene nada por ahora. Pero después de que transcurran los 12 segundos. Si estará presente. Habrá contenido ahí. Otra prueba. Escribimos acá. Edward. Arroba. Mail. Punto. Seguro. Limpiamos. Volvemos a ejecutar. Ahí ya se entregó la respuesta. Esta es un código de estado 200. Acá también aparece. Message. Zen. Y próximamente aparecerá el texto. Una tarea que toma 12 segundos. De manera arbitraria. Dejamos 12 segundos. Realicemos un commit. Que diga. Prueba de la consulta. Consulta. Con tareas. En segundo plano. Bien. Tan, tan, tan. Listo. Ok. Regresamos aquí. ¿Cuáles son los detalles técnicos? La clase Background Text. Viene directamente. De Background. Que es un sub módulo de Starlet. Una de las librerías que utiliza Fase API. Se importa y se incluye directamente. En Fase API. De tal manera que. En este caso. Está disponible. En el mismo. Fase API. Podríamos visualizar acá. En la parte superior. ¿Sí? Y que se evite. La importación accidental. De la alternativa Background. Desde Starlet. Background. sin la S al final. Porque aquí importamos. Es Background Tags. En plural. Y acá. Habrá un objeto. Background Tags. Que viene directamente. De esa clase. Dice. Y evitar la importación. De. La alternativa Background Tags. ¿Cuál sería la diferencia? Dice. Que. Al usar. Solamente. Background Tags. En plural. Y no. Background Tags. En singular. Entonces. Luego es posible. Usarlo. Como función de operación. Como un parámetro. Para la función de operación. De ruta. Y dejar que Fase API. Se encargue. De hacer. Las demás operaciones. Operaciones. Por nosotros. De manera. Similar. Como ocurre. Con Request. Es aún posible. Usar Background Tags. Por cuenta propia. En Fase API. Pero. Tener que crear el objeto. Directamente. En el código. Y retornar. Retornar un objeto. Response. De Starlet. Hay más detalles. En este enlace. Algo a tener en cuenta. Si necesitamos. Llevar a cabo. Tareas. Que. Que son de un cómputo pesado. Entonces. Y no. Y no sea necesario. Ejecutarlo en el mismo proceso. Por ejemplo. Necesitamos compartir memoria. Variables. Podríamos beneficiarnos. De otras herramientas. Como Celery. ¿Cuál es esta herramienta? Es esta. Dice que es. Una cola. De tareas distribuidas. Ya habría que estudiar. Esos temas. Tienden a requerir. Más configuraciones complejas. Un gestor de colas. De mensajes. Tareas. Rabbit. MQ. O Reddix. Pero. Permiten. Ejecutar tareas. En segundo plano. En múltiples procesos. Especialmente. En múltiples servidores. Da más poder. Pero si necesitamos. Acceder a variables. Y objetos. Desde el mismo objeto. Fase API. Necesitaremos realizar. Tareas. En segundo plano. Como enviar. Correo electrónico. Entonces. Ahí. Ya es más pertinente. Background Tags. Hay alternativas. Todo depende. Del problema. Que queramos. Resolver. Resolver. Importar. Y usar. Background Tags. Con parámetros. En funciones. De operación. De ruta. Y dependencias. Que. Pueden agregar. En tareas. De segundo plano. Eso es. Básicamente. Lo que hemos aprendido. Voy a detener esto. Hay cómics pendientes. No. Voy a subir esto. Al servidor. Esos cómics. Para que queden disponibles. Listo. Terminamos esta sección. En. Que sigue. Metadatos. Y documentos. Y urls. De documentación. Ese será. El. Siguiente. Tema. Por ahora. Dejamos. Hasta aquí. Tema. Troye. Tema.